Gracias por visitar mi página web y paso a comentarles que es lo que van a encontrar aquí. Aquí van a encontrar 45 videos tutoriales para que ustedes puedan construir paso a paso su página web. Así como les digo, 45 videos tutoriales en forma de notita para que ustedes puedan construir tu propia página web en forma fácil y sencilla con estos 45 videos tutoriales. Imagínate no necesitar de un diseñador ni programador para que tú puedas construir tu propia página web. Lo único que tienes que hacer es seguir mis 45 videos tutoriales paso a paso para que tú puedas construirla. Ya sea, tú puedes construir con estos 45 videos tutoriales una página web ya sea para ganar dinero por internet, ya sea venta de libros digitales cobrando con Paypal, puedes hacer una página web para tu uso personal o puedes hacer una página web para imagen de tu empresa. O sea, tienes varias alternativas con las cuales tú puedes utilizar estos 45 videos y hacerlos paso a paso y en cuestión posiblemente de una semana tú vas a poder terminar tu página web siempre y cuando tengas toda la información a la mano. O sea, como te digo, nunca ha sido tan fácil construir una página web y qué mejor que ahora que has conseguido esta página en donde vas a encontrar estos 45 videos tutoriales en forma gratuita. Ahora, en caso de que tú quieras bajar o ver los videos en tu computadora en una mejor resolución, pues he creado un producto para aquellos que quieran ese tipo de servicio con el cual pueden ustedes bajar estos videos a su computadora y verlos con mejor resolución. Pero en caso de que ustedes no quieran comprar este producto, no hay problema. Ustedes van a conseguir aquí en esta misma página esos mismos 45 videos tutoriales en forma gratuita. Entonces, no pierdas más tu tiempo. Decídete. Te deseo mucha suerte y éxitos en tu nuevo proyecto. Gracias.